Ah, lo he dicho. La agenda del gobierno está expresada en dos proyectos de ley que están en el Congreso de la República y el gobierno hará y hace seguimiento diario y atento a la decisión de este órgano del Estado. Muchísimas gracias. En el ámbito internacional, ya lo dijo la Presidenta de la Cancillería Estacional, haciendo un excelente trabajo. Nosotros creemos que tenemos problemas no con los pueblos, sino con determinados presidentes. En consecuencia, ratificamos la hermandad, los lazos de amistad, los lazos de respeto y de consideración con el pueblo mexicano y con el pueblo colombiano. Y vamos a seguir trabajando de manera enodada para incrementar esos lazos históricos que no pueden verse afectados por coyunturas y decisiones de presidentes temporales. Que felizmente van a pasar en el tiempo y estoy seguro que vamos a retomar estos lazos de hermandad con estos países tan importantes para América Latina. Bien, muchas gracias. Finalizamos la ronda de preguntas con Mariano Calvera de RPP. Ministro, tengo dos preguntas puntuales. Ha mencionado usted que el legislativo ha enviado ya los proyectos de ley sobre el adelanto de elecciones y está esperando la respuesta del Congreso. Pero en caso de que el Congreso no resuelva esto, ustedes se van a quedar hasta el 2026. Esa es la voluntad de la Presidenta Bolivar. Y la segunda, sobre estas reuniones que han sostenido el Palacio de Gobierno con los distintos partidos políticos. ¿Ha habido algún progreso, algún acercamiento? Porque Flavio Cruz, por ejemplo, de Perú Libre, ha indicado que ellos se hubieran reunido con la Presidenta, pero si ella hubiera tenido un visto político de solidaridad con los fallecidos en los conflictos sociales, como su renuncia o la renuncia del Ministro del Interior. Lo que no debemos hacer es politizar con la desgracia y la lamentable pérdida de vida de nuestros compatriotas. Eso ya lo está investigando la Policía. El sentido de estas reuniones a las que ha convocado la Presidenta de la República es continuar escuchando, en este caso, a los partidos inscritos. Y si ustedes se han podido observar, ha ocurrido no solamente a los partidos que tienen representación en el Congreso, sino que también, especialmente, hemos querido escuchar a aquellos partidos que recientemente se han inscrito y que representan un nuevo impulso de renovación de nuestro sistema de partidos. A todos ellos se les ha invocado la necesidad de que hagan vida partidaria y vida política, especialmente en el sur del país. Porque solamente consolidando la democracia y a sus partidos políticos podemos alcanzar la legitimidad para hacer los grandes cambios que el país reglaja. Este diálogo va a continuar. Va a continuar con aquellos partidos que están en vía de inscribirse. Y la Presidenta también ha pedido reunirse con los partidos políticos regionales, con las organizaciones de la sociedad civil organizada, con los sindicatos, y con todas las organizaciones que tienen algo que decir sobre el futuro y la viabilidad y la gobernabilidad del país, en la que todo coincide. Pero bien, ¿qué es lo que ha dicho de la gran elección? Ah, lo he dicho. La agenda del gobierno está expresada en los proyectos de ley, que están en el Congreso de la República, y el gobierno hará y hace seguimiento diario y atento a la adicción de este órgano del Estado. Muchísimas gracias.